... Estamos realizando unos mejoramientos en un segundo módulo sanitario, ya que el año pasado ya habíamos hecho unas obras en el primer módulo que está ingresando por el lado de la cuarta avenida, a mano derecha, ahorita estamos ya con los que están al fondo, cerca de la oficina de la administración del mercado. Este otro módulo que ya estaba obsoleto, mal estado, entonces estamos mejorando lo que son la distribución de los sanitarios, cambiando totalmente los sanitarios, van a ser sanitarios de fluxómetro nuevo, se va a instalar también una bomba para poder utilizar estos sanitarios de fluxómetro, ya que necesitan tener bastante presión de agua para su funcionamiento, valga la redundancia de la palabra, mejoras también en lo que es el alumbrado, sistema eléctrico interno. Estamos contentos, agradecidos con la corporación, agradecidos con el señor alcalde, obras que han venido a engrandecer este mercado, un mercado que ha sido fundado desde el 1972. Quiero decirle, verdad, que es una obra que viene a embellecer, a engrandecer, tanto a los clientes como a los locatarios, y muy agradecido, verdad, porque usted ve el proyecto, las obras, y agradecido con la corporación, verdad, porque es un proyecto que no se ve, pero que la gente cuando entra al mercado sí lo va a ver, verdad. Quiero decirle, verdad, que esta es una promesa, no de campaña, señor alcalde, fue una promesa que él nos trajo en una visita, tomando los otros posesión del cargo, 15 días y se comprometió tanto como locatario, como cliente, verdad, de que tenía que remodelar estos baños.